2009 ha de ser un tiempo propicio para continuar reafirmando y difundiendo nuestros supremos valores latinoamericanos exaltando a todos aquellos creadores que por medio del trabajo con una obra coherente se han labrado un sitio dentro de la cultura universal 2009 es el año centenario del natalicio del escritor uruguayo juan carlos onetti nacido en montevideo el primero de julio de 1909 fue una personalidad fecunda que insufló un hálito renovador a la literatura contemporánea mucho antes del estallido del llamado boom latinoamericano de la novela sus obras el pozo tierra de nadie para esta noche la vida breve los adioses una tumba sin nombre la cara de la desgracia el astillero como ella junta cadáveres la muerte y la niña dejen hablar al viento y cuando entonces así como una gran cantidad de magistrales de relatos son el motivo de su importancia onetti nos presenta una galería de personajes con un intrincado y rico mundo interior haciéndolos capaces de multiplicarse y transmutarse en una realidad paralela que nace de la imaginación rompe con las formas narrativas tradicionales y establece un mundo inventado el cual atiende a sus propias leyes y a una lógica muchas veces sombría su universo temático está sostenido por una clave que le obsede la incomunicación para manifestarlo se vale de un discurso complejo en que como un demiurgo inventa espacios por ejemplo la ciudad de santa maría en la que transcurren tres de sus novelas y algunos de sus relatos al enmascarar la realidad le aporta otros matices y suaviza sus aristas porque quizás la vida es mucho más patética su insobornable posición ante la literatura y los acontecimientos históricos que le tocó vivir lo llevaron a radicarse en madrid españa en donde muere el 30 de mayo de 1994 2009 ha de ser el año para acercarnos a juan carlos sonetti pero sobre todo hacerlo oportuno para leer releer y difundir sus libros lo cual es el mejor homenaje que se le pueda rendir a un escritor porque ese es el destino de los buenos libros y y y Gracias por ver el video.